El conejo, si le pones una etiqueta de nombre Toast al conejo, este comerá de color a blanco y negro. Los conejos de combi los cultivos de zanahoria retrasándolos a la versión inicial. Los conejos son atacados por lobos, y también por gatos, y por zorros. Los conejos comen diente de león, zanahoria y zanahoria dorada.